hola qué tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y en esta ocasión vamos a abrir nuestra cuenta pagafon esta es una fintech que te envía una tarjeta a tu domicilio totalmente gratis y pues me interesa no ya alguien me mandó un mensajito me dijo oye prueba pagafon yo ya tengo mi tarjeta incluso me mandó algunos vídeos de su tarjeta yo creo que lo voy a dejar en algún próximo vídeo pero pues nosotros también la queremos probar muchísimas gracias por la recomendación y ahora sí vamos a intentar pedirla a ver qué es la mejor forma de cobrar tus envíos de dinero de eeuu estoy especializada en remesas y tres de show la fintech pagafon smart pay sasb llegó a innovar con el autocobro de remesas cobrar tus envíos de dinero nunca había sido tan fácil tienen aplicación app store y google play le pides a tu familiar que envíe la remesa a través de pagafon moneygram descargas y te registras en la aplicación para crear tu cuenta financiera para el cobro de remesas si tu familiar te envía el dinero a través de pagafon smart pay automáticamente verá reflejado el saldo si no llegas a cobro de remesa y con números de remesa de moneygram haces el cobro del mismo disfruta reenvía administra y utiliza tu dinero disponible a través del app o tu tarjeta platino somos cloud financial services somos una wallet virtual completamente gratuito que con su tarjeta platino te ofrece la mejor experiencia bancaria socios carnet stp amazon web services prosa ok pues tiene tiene cierta confianza dice en cumplimiento con la obligación señalar en la discusión octava transitoria que regula la autorización para que la persona moral revisa las actividades reguladas por la ley anteriormente relacionada se encuentran debidamente en trámite o sea no es una fintech regulada eso también para que lo tomes en cuenta ahora si vamos a descargar la aplicación para ver que onda vamos a la google play o play store aquí está pagafon pagafon te abre las puertas la mejor forma de administrar tu dinero cobre tus envies de dinero en el extranjero tu primera cuenta financiera sin salir de casa ok las opiniones si está fallando mucho ya llevo días queriendo ver mi saldo me piden un número de teléfono pero vean que pagafon si responde mala intenta ingresar los datos de dirección empieza a abrir y cerrar el teclado una y otra vez no le doy menos estrellas porque no se puede funcionaba bien de repente ya no me deja hacer recargas y hacer transferencias vamos a descargarla y vamos a ver que yo con pagafon vale ya se descargó aquí está pagafon moneygram sigue western union intermex intercambio transfast y más con pagafon bienvenido a pagafon tiene una cuenta financiera y wallet completo de méxico y la tarjeta platino podrás administrar y utilizar tu dinero de la mejor manera aquí podrás cobrar tus remeses y recibirlas directamente tu celular y tarjeta platino pagafon además dentro del app podrás pagar servicios impuestos de recargas de saldo comprar tarjetas de regalo y mucho más salta la introducción iniciar sesión y crear cuenta vamos a darle en crear cuenta términos y condiciones de uso a vicepresidentidad y contrato de adhesión vamos a verlos siempre es muy importante porque aquí es donde vemos toda la información y las letras chiquitas está términos y condiciones pagafon contrato que celebra pagafon smart pay s adsb en lo sucesivo pagafon y el cliente vamos a leer no viene como tal algo específico de las comisiones sin embargo aquí dice algo de la disposición y retiro efectivo dice para los envíos de spay el monto máximo por 10 de 7 mil permite al cliente disponer de efectivo en red de cajeros el cliente podrá hacer dos retiros por día con un importe máximo total combinado de los dos por 7 mil 100 pesos en realizar 15 transacciones por día con un monto máximo de 50 mil pesos podrá acceder a la modalidad de exposición de efectivo y demás pero no viene como algo de comisiones en específico vamos a seguir viendo aquí está el contrato de adhesión y ese costo máximo 50 pesos se envían más de 5 mil sólo se cobra de 50 pesos comisión de envío de dinero entre clientes pagafon 1% de la cantidad de enviada con los siguientes límites costo mínimo un peso se envían menos de 100 pesos se cobra un peso comisión por envío de dinero por spay 990 está carísimo pagafon porque hacen eso si saben que su competencia no lo hace así menos los van a querer vale pues ni modo le vamos a aceptar y nos pide el número de celular crear una contraseña y confirmar contraseña bienvenido a pagafon y aquí me llegó un código de verificación que ahorita voy a ver estás a punto de iniciar el registro ahí lo tenía que poner a no código de referencia no tengo código de referencia de referencia si tienes algún código los puedes ingresar obtener todos los beneficios si no tienes código de referencia se te asigna el de pagafon puedes dar omitir y actualizarlo no tengo omitir ahí ponen el que les dejo acá con la descripción supongo ya que colocan la verificación aquí nos piden nombre segundo nombre apellido correo electrónico vamos a agregarlos vale ya que agregas eso nos pide dirección exterior código postal colonia municipio delegación estado y país vale nos pide datos de ocupación género fecha de nacimiento país de residencia y nacionalidad vale y finalmente nos piden INEO IFE selfie año de expiración de INEIF tipo de documento y número de identificación vale el número de identificación dice que es de 10 dígitos pero no encontré ningún número que sea de 10 dígitos en la INEO IFE sólo el OSR que está en la parte trasera pero es de 13 entonces coloqué los primeros 10 parece ser que creación de soft pin para crear usar los servicios de pagafon es necesario crear tu soft pin con el que se aprobaran tus transacciones vamos a darle ahora el soft pin es de 6 dígitos ya cree mi soft pin y se pide tu tarjeta pagafon la tarjeta pagafon te permite hacer transferencias SP y disposiciones de efectivo en cajeros solicitar solicita tu tarjeta pagafon o si ya la tienes activa a la hora solicitar aquí seleccionas la dirección puedes agregar una nueva dirección selecciona esta le doy continuar y dice tu solicitud está siendo revisada por nuestros analistas en breve recibirás la confirmación aceptar y ya pedimos nuestra tarjeta pagafon arriba viene nuestro número de teléfono y ahí está tarjeta solicitada arriba decía solicitar tarjeta y dice tarjeta solicitada aquí tenemos envío de dinero podemos agregar nuevo beneficiario por celular confirmar el número de celular y los podemos tener aquí en favoritos está raro que nos pidan número de celular pero bueno a beneficiario monto confirmar monto referencia etcétera tenemos tiempo aire que ya vimos que es orange mobile, bait, mi móvil, diri, pillofon, space móvil, telmobile, wimo, nemi, sfon, tiene varios telcel si no puede faltar telcel tenemos pagos de servicios como telmex, axtel, maxcom, telnor, tenemos cable por ejemplo tenemos sky, cable más, dis, megapocable, agua, gas, tenemos otros, adt, no sé qué es adt, tenemos también luz, cfe, etcétera tenemos spei, aquí está el horario de operación del servicio spei es de lunes a viernes de 9 a 6, horrible, el spei debe ser 24-7, cobre de remesas por moneygram o western union, my orange, no sé qué se llama my orange, cámbiate a orange, el nuevo operador se los con el que no te quedas sin datos, ok, es de pagafone supongo, beneficios orange, más gigas, recarga en línea, conserva tu mismo número, se parte de la red más rápida, contrata tu nueva red celular ahora, no me interesa, tenemos portabilidad, compatibilidad, puntos de recarga, mi plan orange, recargar orange, no lo voy a hacer, tenemos envíos internacionales, selecciona tu país destino, podemos enviar a Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos y Venezuela, vamos a darle en España, vamos a darle 50 pesos, continuar, quieres enviar 50 pesos o quieres enviar 50 euros, 50 pesos por ejemplo, no cuentas con saldo suficiente, pero bueno, lo podemos hacer, tenemos red gach, regresa tu código, no sé qué es red gach, regresamos y tenemos retiro de depósito en pago móvil, podemos depositar en cash in, que es cash in, o sea, depositos in, y tenemos cash out, mis últimas referencias, ok, vamos a ver cash in, le damos en más, sale mi número, depósito cash in, número celular, y el montador comercio aplicará una comisión de 5 pesos, vamos a decirle, no sé, 10 pesos, vamos a continuar, ahí está mi número, método cash in, se cobran 5 pesos de comisión, saldo, saldo después de la operación, continuar, no, mejor no, ya no, ya no quiero continuar, es que no me dicen los establecimientos, yo quería ver los establecimientos, pero está la posibilidad, tenemos, no hay movimientos para mostrar, tenemos movimientos, aquí está junio, mi tarjeta, aquí está la tarjeta solicitada, va a ser una tarjeta carnet, eso sí, es importante mencionar, la tarjeta física va a ser la misma que la tarjeta virtual, aquí está mi perfil, tenemos aquí la clave interbancaria para depositarnos, banco STP, mi nombre, celular, y correo electrónico, y tenemos un apartado de ajustes, donde también sale mi información, cambio de contaseña, cambio de soft pin, olviden mi soft pin, cambio de número celular, cambio de código de referencia, notificaciones, podemos activarlas por recibir transferencias, cobrar mesas, promociones, y comunicados Pagafone, yo voy a pagar estos, soporte, calificarnos acerca de, y demás, prácticamente eso es todo sobre Pagafone, en teoría no tiene como alguna comisión relevante que comentar, entonces vamos a estarla ocupando, y a ver qué sorpresitas nos trae, pero mientras ya solicitamos nuestra tarjeta Pagafone de carnet, a ver cuánto tiempo nos llega, y pues por el momento sería todo, a ver si tú te animas a pedir tu tarjeta Pagafone, de momento no es una que yo recomendaría mucho, hay otras mucho mejores, pero bueno, ahí está, yo soy Archislas, esto es mi stream al cuadrado, bye. Chau! 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 Chau!